Muchísimas gracias. Los panistas no tenemos nada que esconder, ni Felipe Calderón. Vive en la misma casa de la que salió a la presidencia de la República. La invito a que lo conozca. Nada que esconder, ni vergüenza, ni siquiera debilidad. Tuvo la fortaleza de salir a atajar a la delincuencia organizada, que era dueña de alcaldías y del gobierno del Estado. A partir de la solicitud del gobernador del PRD, Lázaro Cárdenas, salió al Estado de Michoacán a contener la delincuencia. No es novedad que la delincuencia organizada estuviera por ahí. Tenía décadas guardada. Y según el historiador Luis Astorga, había nacido desde la Revolución. Y había estado sometida, extorsionada, permitida o combatida, o combatida mientras había un solo partido. Por cierto, su papá era de ese partido, senadora. Cuando la delincuencia estaba sometida al gobierno único que existía. No es cierto que en la Ciudad de México no haya delincuencia organizada. Hay por lo menos 85 mil niñas explotadas por la delincuencia organizada. En Tepito se vende toda clase, toda clase de drogas. Es mucho más fácil quedarse calladito, no decir nada, dejar que pasen, dejar que se adueñen, dejar que vendan tachas y más tachas en los antros para llevar la fiesta en paz. No es cierto que tenemos algo que esconder. Lo que tenemos aquí, en este Senado y en los últimos 25 años, es que no hemos querido dar nuestro brazo a tercer y entender que el problema es de México, del Estado mexicano. Y si hubo alguien que se bajó los pantalones, que acudió a la solicitud de un gobernador perredista, porque la delincuencia organizada se adueñaba, no, no de los plantillos, no ni siquiera de la venta de drogas, sino de las alcaldías. Y ahí tenemos a Yotchinapa. Y ahí tenemos un montón de casos dolorosos, yo les puedo decir, la alcaldesa de Huetamo, el de Tiquicheo, un montón de alcaldes que pensaron que era bien fácil negociar con el narco en la campaña y cuando llegaron al ayuntamiento dijeron que Crenos tiene que pagar con su policía y con las rutas libres para que nosotros podamos llevar nuestra droga. No, no se trataba de ponerse débil, se trataba de ponerse valiente frente a una delincuencia organizada que se adueñaba de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, y si no se ha detenido, estaríamos hoy en otras condiciones. Nada que avergonzarnos tenemos los pianistas, nada que avergonzarse Felipe Calderón, quien vive y va por la calle tan tranquilo como seguramente otras gentes no podrían ir. No hay nada que avergonzarnos. Y yo insisto en que aquí es hora de o someternos a la delincuencia organizada o ser cómplices de la delincuencia organizada o ponernos todos del mismo lado esperando la opinión de los gobernadores que seguramente están sufriendo amenazas de la delincuencia organizada por no ponerse en orden y por eso aumenta la violencia porque no se les someten, porque no se les cuadran, porque no les dejan pasar, porque no se guardan silencio. Y es hora de que todos nos pongamos del mismo lado y es del lado del Estado mexicano. Dejémonos de echar las culpas, dejémonos de creer que la historia nació hace seis meses o hace ocho años, nació hace muchísimos más años y se desequilibrió cuando vino la democratización. Usted está en el mismo barco. Todos vivimos en este país. A todos nos ha dolido el secuestro, el degüello, la trata, la extorsión o la levantada de muchas gentes cercanas a usted. Y también seguramente que nos ha dolido la muerte de policías que fueron a hacer actos de inteligencia al Estado de Michoacán y que fueron torturados, asesinados y dejados muertos en un montón porque había complicidades y silencios. Porque cuando el presidente Calderón iba a hacer un operativo el gobernador Godoy, les pasaba el pitazo. Y nadie aquí nos puede desmentir. Nada que esconder. Cuando el ejército tenía que salir, y esa es otra discusión que podemos dar. La Suprema Corte de Justicia ha sentenciado en favor de la intervención del ejército a las acciones de seguridad interior que tienen que ver con la delincuencia organizada, que también tiene que ver con la trata de personas y con la explotación de 85 mil niñas en la Ciudad de México, que gobernó su estrella. Ojalá que no haya estrellas. Y que todos los mexicanos y los legisladores nos pongamos de este lado. Y este lado se llama darnos cuenta de que nos van a invadir, de que nos están invadiendo. Y mientras sigamos discutiendo, si empezó hace 8, si empezó hace 10, o si tenemos algo que avergonzarnos de lo que no nos avergonzamos, pongámonos de este lado y pongámonos a trabajar sobre una estructura legal que permita que los mexicanos buenos estén seguros y protegidos por instalaciones e instituciones que nosotros les demos. Esa es nuestra única responsabilidad. Gracias, presidente. Gracias, senadora.